Este día miércoles terminan las operaciones aéreas en la pista de Cumbaracha. Así lo anunció la compañía TAME. Es el último día de vuelos hacia las ciudades de Guayaquil y Quito. Y paradójicamente, según informaciones obtenidas por el noticiero Mundo Visión, esta mañana del día martes se inauguraba el terminal existente acá después de aproximadamente siete meses. ¿Para qué servirá? Es la pregunta que muchos ciudadanos del sur del país se harán. Es decir, se logra inaugurar esta terminal, la de Cumbaracha, de la pista de Cumbaracha, justamente cuando ya TAME deja de operar. Este día martes, nuevamente los pasajeros que llegaron de Quito y Guayaquil, pese a que supuestamente se inauguraba esta terminal, tuvieron que recibir sus maletas junto a las piedras en la pista de Cumbaracha. Este es el penúltimo día de operación de esta pista, tomando en cuenta que el día de mañana será ya el último, según las disposiciones de la compañía TAME a nivel nacional. Cumbaracha no será reabierto, al menos para la operación comercial de TAME. Incluso las radioayudas que se encontraban en esta pista serán retiradas para ser ubicadas en el aeropuerto Camilo Ponce Enríquez de Catamayo.